GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento. Muere joven tras múltiples navajazos. Luego de varias horas de agonía al interior de un hospital privado en Nueva Rosita, un joven de 21 años falleció a consecuencia de dos navajazos que recibió durante una riña en Musquis, alrededor de las 5 de la mañana del domingo 20 de diciembre. El ahora oxiso fue identificado como Javier Fierro Martínez, quien recibió una herida en el tórax y otra en el muslo derecho que le provocó una hemorragia severa al perforarle la vena femoral. El agresor fue identificado con el apodo de El Chacas, aunque sigue sin ser arrestado. Intenta quitarse la vida, pero lo rescatan a tiempo. Con apenas 25 años de edad y su esposa embarazada, Edgar N. intentó quitarse la vida en su domicilio en la calle Pedro Martínez de la colonia Lázaro Cárdenas, pero afortunadamente su pareja y su hermano lograron descolgarlo. Presuntamente, había ingerido bebidas embriagantes desde temprano hora en su casa y luego de varias horas intentó ahorcarse en la cocina, pero luego de varios minutos fue reportado como estable y ya recibe ayuda en la Fiscalía General del Estado. El joven había pasado por un cuadro de depresión y anteriormente ya había intentado suicidarse. Suman dos niños quemados por pirotecnia en Saltillo. En lo que va de diciembre rumbo a la Navidad, ya van dos infantes que resultan con quemaduras de primer grado ante el manejo de cohetes sin que ningún familiar adulto los esté vigilando. Lo lamentó así Alberto Neira, director de Protección Civil y Bomberos de la capital, quien detalló que en ambos casos fueron niños de 10 años que resultaron con quemaduras uno en la mano y brazo, al poniente de la ciudad, y el otro en una mano y en el rostro, en la zona sur. Otro de los daños que se han registrado a causa de la pirotecnia son los incendios en predios baldíos. Casi 30.000 paisanos cruzan por los puentes internacionales. Tan solo este fin de semana, unos 13.000 vehículos con dos o tres pasajeros cruzaron de igual pasa piedras negras por los puentes internacionales, lo que daría entre 26.000 y 30.000 paisanos que llegaron a pasar la Navidad en esta ciudad y otros estados de la República Mexicana. De los miles de automóviles que cruzaron, tan solo uno tuvo que ser regresado al vecino país debido a que un ocupante presentaba fiebre. Mirta la Barrera, encargada de los filtros sanitarios, aseguró que hasta 60 personas trabajan en estos filtros y que estarán atendiendo a cada vehículo hasta la primera semana del mes de enero. Trabajarán 24 y 25 en la recolección de basura. La empresa Frontera Limpia adelantó que los días 24 y 25 de diciembre estarán pasando los camiones recolectores en horario normal. Aún así, el gerente de operaciones, Patricio Cárdenas Gómez, indicó que podría presentarse un breve retraso, por lo que recomendó a la población que esos días saquen la basura cuando escuchen cerca el camión para evitar derramamiento en las bolsas. Aseguró que los trabajadores deciden laborar de forma normal, pues es común que la gente les regale algún detalle por Navidad. Continúe informándose en GMN, pasión por informar.